A que no, a que no te vas, a que no te atreves a marcharte para siempre Como juras que lo harás, a que no te vas, a que sigues aguantando aquí a mi lado Lo que tengas que aguantar, a que no te atreves ni siquiera abrir la puerta Por si yo no te reclamo y te tienes que marchar A que no te vas, a que no te vas, a que no, a que no, a que no te vas A que no te vas, a que no te vas, a que no te vas Porque en realidad, tú prefieres estas cartas que te he dado A quedarte sin jugar, a que se te olvida en un momento lo que dices Y me besas como loca, y me vuelves a besar A que no te vas, a que no te vas, a que no te vas A que no, a que no, a que no te vas A que no te vas, a que sigues como perro aquí a mi lado Hasta que yo digas ya, a que no te vas A que no te vas, a que no te vas Porque vives por mi amor obsesionada Y no puedes renunciar Y aunque sigas siendo como ahora y siempre he sido Como tú me has conocido, porque no quiero cambiar A que no te vas, a que no te vas, a que no te vas A que no te vas, a que no, a que no, a que no te vas A que no te vas A que no te vas, a que no te vas A que no te vas, a que no te vas A que no te vas, a que no te vas A que no te vas, a que no te vas A que no te vas, a que no te vas A que no te vas, a que no te vas A que no te vas, a que no te vas A que no te vas, a que no te vas A que no te vas, a que no te vas A que no te vas, a que no te vas